¡Wolfo en Español! ¡Wolfo! ¡Primer día de clases! ¡Primer día de clase! ¡Vaya, vaya! ¡Hoy es el primer día de colegio de Wolfo! ¡No quiero ir a la escuela! ¡No! ¡Date prisa y prepárate, Wolfo! ¡Oh! ¡Wolfo tiene miedo de ir a la escuela! ¡Quiero quedarme en casa con mamá! ¡Ya eres mayor! ¡Es hora de ir a la escuela! ¿Y si tengo hambre? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wolfo! ¡Deja de poner excusas! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡No, no quiero! ¡Oh, oh! Ahora tengo que quedarme en casa! ¡Sí! ¡Wolfo celebra demasiado pronto! ¡Wolfo! ¡No quiero estar aquí! ¡Mira, Wolfo! ¡Los amigos están abarrotados y felices! ¿Me acompañas adentro? Nuestra clase está llena de diversión. ¡Vaya! ¡Wolfo se está mezclando con sus compañeros muy rápidamente! ¡Ir a la escuela es genial! ¡Estoy impaciente! ¡Solo en casa! ¡Papá! ¿Qué debemos hacer si un ladrón entra en nuestra casa? ¡Tengo que irme ahora! ¡Te lo diré cuando vuelva! ¡Wolfo! ¡Cierra la puerta con cuidado! ¡Sí, señor! ¡Oh, no! ¡Oh, ladrón! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Oh, no! ¡Mamá y papá no están en casa! ¡Oh, cielos! ¿Qué va a hacer Wolfo ahora? ¡Papá! ¡Papá! ¡Hay un ladrón frente a nuestra puerta! ¡Llama al 911 y escóndete en algún lugar! ¡Ya voy para allá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así que el ladrón era Papá Lobo! ¿Qué va a hacer Papá Lobo? ¡Hola! 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 ¡Soy Wolfo! ¡Necesito su ayuda ahora! ¡No! 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 ¡No ¡Oh, no! La manera de Wolfu de lanzar aviones de papel es tan creativa, pero no funcionó. Tuvo que pensar en otra forma. ¡Vaya! Así que esta fue la idea de Wolfu, después de ver el carrito de helados del señor Zebra. ¡Hurra! ¡La policía está aquí! ¡Gracias por tu señal! ¿Papá? Esa fue una lección de entrenamiento sobre qué hacer si un ladrón entra mientras estás solo. ¡Wolfu hizo un gran trabajo! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡El ladrón de dientes! ¿Por qué a todo el mundo le falta un diente? ¡A todos nos quitarán los dientes algún día! ¿Es decir que hay un ladrón de dientes? ¡Oh! ¡Veamos quién es el ladrón de dientes! ¡A todos nos quitarán los dientes! ¡Ah! 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 ¡A los dientes tan importantes! ¡A ladrón! ¡Al ladrón le gustan los dientes bonitos! ¡Como los tuyos! ¡Oh no! ¡Si ese es el caso! ¡¿Qué debe hacer Lucy ahora?! ¡Ah! ¡Muy bien! Bueno, ¡qué curioso! ¿Qué hará Lucy para arruinar sus dientes? ¡Vaya! ¿Lucy va a teñir todos sus dientes de negro con tinta? ¡Oh! Pero, ¡oh! Como el olor de la tinta era muy malo, Lucy cambió de idea. ¡Comer mucho chocolate! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! Ahora ve a lavarte los dientes y luego te llevaré al dentista. ¡Sí! ¡Buscando a mi hermana pequeña! Les llevaré a Jenny, a mamá y a papá. ¡Mamá! ¡Papá! Pero desafortunadamente para Wolfu, tanto mamá como papá están muy ocupados. ¡Oh no! ¡No solo Superman! ¡Jenny también ensució el dibujo de Wolfu! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Lucy! ¡Jenny! ¡Wolfu! ¡Vamos, hijo! ¿Dónde está Jenny? ¿Quién? ¡Nuestra Jenny, por supuesto! ¡Oh! ¿A dónde fue Jenny? ¡Oh no! ¡Wolfu! ¡Jenny! Wolfu cree que Jenny se ha ido porque estaba enfadado con ella. ¿A quién estás buscando? Estoy buscando a mi hermanita. ¡Oh! ¿Esta es tu hermana? ¡Ella ama a Superman como tú! ¡No! ¡Ella no es mi bebé! ¿Y qué tal esta bebé? ¡Ella puede dibujar muy bien! ¡No! ¿Por qué no te gustan estos bebés? ¡Son tan buenos! ¡Pero no son mi Jenny! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Así que Wolfu solo estaba soñando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los ricos se vuelven pobres! ¡Wow! ¡Cada plato se ve delicioso! ¡Vamos de compras! ¡Ya terminé! ¡Están desperdiciando comida! ¡Tenemos mucho dinero! ¡No te preocupes! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Sí! ¡Wow! ¿Cuál es el plan del príncipe Wolfu? ¡Esperemos y veamos! ¡Vamos! ¡Ven a ayudarnos! ¡Llévalos a nuestra habitación! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Por qué está cerrada la habitación de Lucy y Kat? ¡Ey! ¡A partir de hoy van a tener que probar la vida ordinaria! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ew! ¡No quiero vivir aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Trae todos los platos que tengas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Alto! ¿No van a apagar? ¡Oh! ¡Oh! Así que las dos princesas tienen que quedarse como empleadas para pagar la deuda de la comida justo ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es tan antigénico Lucy! ¡Oh no! Parece que este trabajo no es fácil ¡No vuelvan! Si desde el principio las dos hermanas supieran cómo ahorrar todo, no sería tan malo como ahora ¿Aprendieron a apreciar lo que tienen? Prometemos no desperdiciar nunca nada más ¿Esta obra es buena o no, chicos? El chef arcoiris ¡Qué delicioso! ¡Me gusta mucho! ¡Oh! ¡Qué idea se le ocurrió a Wolfu! Divide el sándwich por la mitad, Lucy ¡Vaya! ¡Este sándwich tiene un relleno de arcoiris, niños! ¡Enséñame! ¡Enséñame, porfis! Está bien, solo si llamas al chef arcoiris ¡El chef arcoiris Wolfu! Bien, concéntrense, niños Ahora Wolfu guiará a Lucy en cómo hacer un sándwich relleno de arcoiris Bueno, Lucy ya no necesita la guía de Wolfu ¿Qué va a cocinar Lucy? ¡Ah! ¡Enséñame! ¡Lucy! ¡Oh, no! No importa lo que Lucy hizo después de todo Pero Lucy hizo que Wolfu se enfadara muchísimo ¡Wolfu! ¡Wolfu! ¡Un montón de comida de arcoiris para ti! ¡Wow! ¿De veras? ¡Sí! ¡Es mi turno de ser una chef arcoiris! ¡Ajá! ¡Y! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¿Pero qué es este olor? ¡Es el olor a pintura! ¡Pero! ¡Ajá! ¡Lucy! ¿Cómo se puede comer pintura? ¡Yay! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedes comer pintura! ¡Lo siento! ¡Enterrando mis juguetes! ¡No rompas tu juguete esta vez! ¡Sí! ¡Se lo diré a mamá! ¡No se lo digas! ¡Te daré algunos caramelos! ¡Hola, niños! ¡Wolfo se marchó! ¡Necesito deshacerme de los juguetes rotos! ¡Bueno, Wolfo parece escurridizo! ¿Qué hará ahora? ¡Es posiblemente deshacerme de los juguetes! ¡Espera! ¡Ah! ¿Dónde está tu juguete, hijo? ¿Me puedes prestar tu nuevo juguete, Wolfo? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¿Cómo debería responder Wolfo ahora? Lo vi llevarlos al patio trasero. ¡Mami! Pensé que no servían, así que los enterré. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! Si el juguete está roto, puedes arreglarlo y luego puedes seguir jugando. Tienes que ser gentil con tus juguetes, para que puedan durar más tiempo. ¡Lo prometo, mami! ¡Mami! Admitiendo mi error. ¡Oh! Wolfo acaba de recibir el resultado de su examen y está reprobado. Mañana, nuestra clase tendrá una reunión de padres. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Mi mamá me regaló esto porque he sacado una A más! ¡Qué chica tan inteligente! ¡Jejeje! ¡Wolfo! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No puedo dejar que mamá venga a la reunión de mañana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Tengo que cambiarme de vestido para ir a la reunión! ¡Mmm! ¿Ah? ¡Ahm! ¡Ajá! ¡Miren, niños! ¡Parece que a Wolfo se le ha ocurrido algo! ¡Guau! ¡Jejeje! 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 ¡Oh, no! ¡No solo ropa! ¡Wolfo se está llevando todos los cosméticos y el maquillaje de mamá lobo! ¡Jejeje! ¿Wolfo incluso va a esconder la llave del auto de mamá lobo? ¡Jejeje! ¡Es hora de la reunión de padres! ¡Oh, no! ¡Mi ropa! ¡Oh, cielos! ¿Podrá Mamá Lobo ir a la reunión de padres? ¡Wolfo! ¿Dónde están tus padres? Mi mamá está enferma. Ella no pudo venir a la reunión. Lo siento, señora Kat. Llegó tarde. ¿Tu madre no está enferma, Wolfo? Lo siento mucho. Tenía miedo de que se enterara de mi mala calificación. Es bueno que lo sepas y quieras arreglarlo. Sé valiente hijo. Lo siento, mami. No lo volveré a hacer. ¡Debes estudiar más! ¡Te ayudaré a encontrar a tu mamá! ¡Perdido en el Festival de Arte! Hoy, Wolfo, Lucy y su mamá fueron al Festival de Pintura. Y el señor Cocodrilo va a dibujar un cuadro de recuerdo y se los regalará. ¡Voy a dibujarte ahora! ¡Quédate quieto, ¿de acuerdo? ¡Hurray! ¡Oye! ¡Lucy no le pidió permiso a su madre! ¡Pero, ¿a dónde va? ¡Oh! ¡Lucy! ¡Lucy! ¿Dónde está tu madre? ¡Ay! ¡Nadie sabe dónde está Lucy! ¿Qué hacen ahora Wolfo y Mamá Lobo? ¡Tenemos que pedir ayuda a la seguridad! ¿Esto ayudará? ¡Wow! Wolfo usó globos y dejó que la foto de Mamá Lobo y sus hijos volaran alto para que Lucy pudiera verlos fácilmente. ¡Esa es mi mami y mi hermano! ¡Ajá! ¡Mami! ¡Wolfo! ¡La próxima vez no corras por ahí sin tu mamá! ¡No lo volveré a hacer! ¡Gracias, Wolfo! ¡Andando! ¡A casa de Wolfo! ¡Wolfo no quiere tomar el autobús! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Wolfo! ¡Ve a la escuela! ¡No! ¡No quiero ir a la escuela en autobús! ¡Oh! ¡Wolfo tiene miedo de que el señor Zebra se lleve a su querido Superman! ¡Jugar en el autobús puede ser peligroso! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¿El señor Zebra conducirá sin cuidado? ¡Qué miedo! No, el señor cebra conduce con mucho cuidado. ¡No te asustes! ¡Hola, señora lobo! ¡Bulfu, vamos! ¡Adiós, señora! ¡Hey! ¡Hey, hola! ¡Vaya! ¡Resulta que ir a la escuela en autobús no es tan aterrador como Wolfu pensaba! ¡Cantemos! ¡Era mi primera vez en el autobús! ¡No tengas miedo! ¡Va a ser divertido! ¡Sí! ¡Vuelvo en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días!